Me da mucho gusto recibir esta mañana que haya aceptado estar con nosotros, pues el tenor, nuestro gran intérprete de música mexicana, Fernando de la Mora. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias por recibirme. Gracias por venir. Oye, pues una, ahora sí que una edición más, año con año, el día 15, ya se está volviendo tradición, un concierto tuyo, una fiesta mexicana en el Auditorio Nacional. Sí, es un lujo, la verdad, es una oportunidad maravillosa para mí como artista y yo creo que también para el público, para reafirmar nuestro amor por México, es una fiesta maravillosa. Aparte, el Auditorio Nacional nos ofrece una seguridad muy importante en estos momentos en México, poder festejar esta fiesta en un ambiente masivo con 10 mil personas. Un espacio cerrado, un espacio controlado. Un espacio cerrado, no llueve, el Auditorio abre sus puertas desde las 6 de la tarde para que pueda la gente gozar de una verbena gastronómica con antojitos mexicanos, un tequilita, una cervecita, agüita. Abren a las 6, uno empieza a consumir buena comida, rica comida, ¿por qué no unos buenos tragos? ¿Y a qué hora empiezas a cantar? A las 9. O sea, tres horas para empacarle. Exacto, y a las 9 de la noche empieza el concierto, a las 5 para las 11 nos ligamos con la ceremonia del grito, que es muy importante, celebrarlo en el zócalo, verlo en las pantallas gigantes y después pues el mariachi. O sea, el mariachi tan importante en esta celebración. En esta ocasión es un homenaje que se está planteando hacer un homenaje a los grandes compositores mexicanos, a los grandes autores que han hecho cantar a este país por tanto tiempo y han contagiado a todos los países de Latinoamérica con nuestra música. México es el principal exportador de música en Latinoamérica. Definitivamente hemos hecho cosas muy buenas los mexicanos. La situación en México no va muy bien, pero tenemos que echar para adelante. Pero vamos a salir adelante, dicen los políticos. Sí, señor. Oye, Fernando, grandes compositores. Mira, yo creo que año con año, tú por supuesto que eres experto en la música, tú eliges las piezas que vas a interpretar. Completamente. Y imagino que dices, bueno, ahora lo quiero hacer diferente, pero luego la gente queremos escuchar las de siempre, las buenas, las tradicionales. Y las van a escuchar. No podemos sacarlas, como decimos, las de cajón. No podemos sacarlas, pero sí mandé a hacer 11 arreglos diferentes. Voy a hacer un popurrí de tres actores. Es una sorpresa que no le he revelado todavía, pero es un popurrí de tres autores contemporáneos de música que no he incurrido todavía. Lo voy a hacer este... ¿Vas a experimentar? Experimentar, sí. Pero más que nada, sé que va a salir muy bien porque la gente ama estas canciones de tres compositores muy actuales. Oye, y entonces, este compositor es música, ¿de quién vas a incluir? Me imagino que en los arreglos que estás planteando. Exacto, de... por supuesto que son María Grieber, que son Agustín Lara, Infaltables, Gonzalo Curiel, Álvaro Carrillo, Luis Demetrio, Armando Manzanero. Por supuesto, con Los Panchos voy a hacer Roberto Cantoral, voy a hacer Alfredo Gil, El Güero Gil. Vamos a... con el mariachi, pues José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Cuco Sánchez, Rubén Fuentes, estos grandes compositores que han hecho verdaderamente vibrar a México con todo. Yo siento que es importante recordarle a las nuevas generaciones que hay un montón de música antes que sería bueno tomarla de referencia. Música de mucha calidad, música muy ligada a la poesía, ligada a la historia de este país. Es un concierto un poco extenuante, ¿no? Porque veo que estás, por ejemplo, con la orquesta sinfónica, el mariachi, por supuesto, el gamamí, los triolos panchos. O sea, una buena celebración que empieza a las nueve. El maestro Gonzalo Romeo, el grupo Tlinguicani de Veracruz de Música Levanta Muertos. Este hombre, Alberto de la Rosa, es un maestro virtuoso del arpa. Y bueno, todos ellos, el Tlinguicani, todos tocan maravillosos, todos tocan los instrumentos. Y nos vamos a meter en un momento del concierto, en la magia de la alegría veracruzana de esta música con la bamba, la bruja, la vieja, todas estas canciones fantásticas. Oye, ¿y termina? Termina después de las, yo creo que alrededor de las once y media. Y si logras que la gente se calle, porque luego, es que la moda, por lo que he visto de Verben, no solamente pedir la canción extra, sino que deseabas aplaudir y aplaudir y aplaudir, te obligan a salir otra vez. Sí, sales otra vez. Una, dos, me ha tocado hasta cuatro veces, ¿eh? Sí, la verdad, en el concierto pasado salimos seis veces a cantar de nuevo. La verdad es un, pero tenemos que poner un momento en que se acaba el concierto, ya la gente, la gente decide. Como el lobby está abierto y sigue la verbena, este, sí sigue la fiesta, es un momento mágico. Para mí, yo te lo digo, es, yo creo que es un momento, quizá el más importante de mi carrera en el, o sea, en el momento. Como lo estoy planeando, es, lo veo como lo más importante que estoy haciendo. Oye, ¿boletos hay todavía? Sí, está bastante bien la venta, va, pero se están agotando rápido. Así que, y me imagino que por los sistemas tradicionales. Sí, por Ticketmaster y por, por este, en la taquilla del auditorio. No, pues no, pues entonces, ahora sí que dile al auditorio, vuélvelo a invitar para ir el 15 de septiembre al Auditorio Nacional. 15 de septiembre empezamos el concierto a las 9, pero a las 6 se abren las puertas del auditorio. Es un, es un momento importante, un momento importante para refrendar nuestro amor por nuestro México lindo y querido. ¿Cuánto años llevas haciendo esta, esta noche mexicana ya? Comenzamos en el año 2010, luego lo volvimos a hacer en 2011, luego en el 2013 y regreso en este año. ¿Y qué te invita a volverlo a hacer? Es un asunto, tenía que pasar por supuesto por tu agenda, por tu apretadísima agenda del año, pero ¿qué es lo que te mueve a volver a hacer? Es una gran oportunidad de, 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 de meterte en otro ambiente de la música mexicana. Poder conjuntar todos estos géneros, no se puede hacer en cualquier parte, tiene que ser un lugar grande, muy grande como Auditorio Nacional, que te permita invitar a tantos grupos artísticos, realmente es el único lugar que yo conozco en México que, que me han invitado, que lo, que lo, que lo puedes lograr. Por eso es tan importante para mí Auditorio Nacional y la oportunidad enorme que me da. No, bueno, pues ahí está, ahí está la, la propuesta, la invitación, esto que sí es prácticamente tradicional, el concierto que encabeza, no concierto, es la noche mexicana, es la noche mexicana, que además yo sí creo que cada día le esperamos con más gusto. No, y se mueven tantas emociones en este concierto, al ir metiéndote en diferentes géneros, por ejemplo, hay dos momentos especiales con, con el grupo del maestro Gonzalo Romeo y también con los panchos en, en que nos metemos de lleno al bolero, nos metemos de una forma diferente con los dos, el, el trío es el bolero tradicional, con, con los requintos, es maravilloso, es memorable, es algo que te, que te invita a, este, a la nostalgia. Y el otro con Gonzalo Romeo te invita a cortarte las venas, o sea, es. Lo menos, imagínate. Arreglos sinfónicos, arreglos sinfónicos de boleros memorables, voy a, voy a, este, a estrenar un bolero muy particular de, de Luis Demetrio, que la gente, casi nadie conoce, se llama Apóyate en mi alma, es una canción verdaderamente memorable, pero, nadie conoce esa canción, la verdad, y se me hace una tristeza que una canción tan buena, tan hermosa, no, no, no esté en las manos del, del público. Creo que es, es una... ¿Entonces cómo se llama? Apóyate en mi alma. Apóyate en mi alma. Y así hay un montón de canciones, vamos a, mandé a hacer arreglos de, de, de frenesí, de, de quién será, canciones alegres que nos ayuden a, a subir y bajar al público, es algo, algo muy bonito. Y solamente se puede hacer aquí en Auditorio Nacional. Sí, pues sí, así que no solo por el espacio, imagino que por la facilidad de todos los técnicos, ¿no? No, y también por la inversión tan grande que es esta, este concierto y poderlo, poderlo llevar a cabo por los diez mil. Oye, Fernando, Fernando de la Mora, para terminar, ¿hay registro ya en video de tus, de tus conciertos? Fíjate que este año, qué bueno que me preguntas esto, este año por primera vez se va a, a transmitir en vivo por todo el planeta, por todo el mundo, va a estar accesible para todo el mundo por, por el canal de YouTube de, del Auditorio Nacional. Ah, pues buenísima noticia, buenísima noticia. Sí, es una, una, una muy buena noticia, es la primera vez que se va a hacer en México de Auditorio Nacional. Así es. Y estoy muy contento de que esto suceda. Pues felicidades, pues felicidades, gracias por venir a hacer la invitación, gracias por dejarnos la, la oportunidad de saludarte. Gracias por tu tiempo, la verdad, te espero, te espero el 15 de septiembre. Ah, yo, apuntado. Y aunque lleguemos después de la fiesta, ta, 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 acá, así. Gracias, Fernando. Gracias a ti, doctor. Gracias.